Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Gracias por ver nuestro video Adiós